Con motivo del inicio de curso, los técnicos municipales de los Centros Juveniles de Mislata han visitado los institutos y cada una de las aulas de ESO y bachillerato para informar a los jóvenes de los recursos y actividades que el Ayuntamiento ofrece a los jóvenes. Estas visitas se llevan a cabo al comienzo del curso para dar a conocer los Centros Juveniles y la oferta formativa y de ocio que desde allí se ofrecen a los más jóvenes de Mislata. Alberto Llopis, informador juvenil, cuenta que los técnicos han respondido a diferentes preguntas sobre los centros y sus actividades. Además, esta primera toma de contacto sirve para acercar sus actividades a los jóvenes que podrán apuntarse tanto en el Centro Chove del Mercat como en el Centro Chove Turia. Hoy hemos venido a contarles a los chavales del instituto qué es el centro juvenil, qué pueden hacer allí, qué actividades tenemos... Y nada, pues eso, les vamos a contar todo lo que tenemos preparado ahora para el inicio del curso, que es la programación de cursos, que tenemos guitarra, inglés, manipulador de alimentos, educador de comedor, el curso de monitor de tiempo libre... También se ha anunciado el Mislata Chove Fest, un evento para dar la bienvenida al otoño que contará con diversas actividades, entre ellas un espectáculo de magia de Nú el Galán, una batucada o un concierto de música a cargo de El Dilubi. Además de la oferta municipal, los técnicos también han informado de las actividades que organizan otras asociaciones en las que el Consejo de la Juventud colabora como parte de la organización, como por ejemplo la primera edición de Zombies Lata, una carrera survival zombie o el Maratón Chove de fitness. Y luego actividades que son nuestras, como el acto de bienvenida al curso que se va a hacer este jueves, que es en el que va a haber un concierto y un espectáculo de magia, y luego actividades de asociaciones en las que participamos o colaboramos, como la Zombies Lata, que es una survival zombie que se va a hacer por primera vez aquí en Mislata, que organiza el Consejo de la Juventud, o este mismo fin de semana que es el Maratón Chove de fitness. Esta primera charla informativa la realizan los informadores juveniles del Ayuntamiento. A partir de ahora serán los corresponsales juveniles los que se encargarán de trasladar a sus compañeros todas las actividades y propuestas que se celebren en Mislata. Entonces también esta primera toma de contacto nos vale para que nos conozcan y para que conozcan el programa de corresponsales y se puedan apuntar y que así luego la información sea entre iguales, que siempre es mucho más efectiva que cuando venimos nosotros. Los corresponsales juveniles son un grupo de 11 jóvenes elegidos de entre el alumnado de los cinco institutos que hacen de nexo de unión entre los jóvenes de Mislata y el Ayuntamiento.